Música Mis queridos amigos de Delivery TV, nos encontramos con los youtubers más representativos actualmente del Ecuador y mundialmente Nancy Rizol está por aquí, hola Nancy, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, qué lindo, gente de Quito, muchas gracias Por acá tenemos a Barato Hola gente, ¿cómo están? Tenemos a Ruth, hola, qué tal gente hermosa, tenemos a Eddie Hola, qué tal gente, chiquibabies, saludo Chiquibabies, ¿cómo? El duro de las chiquibabies El duro de las chiquibabies, ¿oyeron? Ubitas, un saludo para nuestros amigos, hola Hola amigos Y nos encontramos con, hola Pete Ahora Pete, hola, hola gente, ¿cómo están? Están gustosos de estar aquí en Quito y gracias por el recibimiento tan bonito que nos han dado, los quiero mucho Chicos, ¿qué les ha parecido Quito? Wow, es una ciudad inmensa, no sé cuándo acabo de conocer, está inmensa Pero vieron mi campito, mi perrito, mi vaquita ¿Qué lugares ya han visitado de Quito? Estábamos hace, ¿qué tanto será? Un mes, acompañando a Nancy en su presentación que tenía aquí en el teatro Conocimos la mitad del mundo, el panecillo Nos falta conocer, estamos en esto ¿Cuánto tiempo lleva en Quito? Hoy día llegamos Y anteriormente, ¿dónde se encontraban? Estábamos por acá abajito, acá mismo, al lado del teatro, ahí sí estuvimos Ah, ya, 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 estábamos en Tulcán Ok, bueno, bienvenidos a Quito Chicos, quisiera que nos cuenten, ya mencionaron un poco en la rueda de prensa Pero quisiera que nos cuenten nuevamente, ¿cómo inicia esto de sobresalir en YouTube? La idea de sobresalir en YouTube Bueno, yo creo que la persona que es como la cabeza de este elenco es Pedro Él es como que puede darles a breves rasgos la historia de cómo inició este grupo Pedro, ¿cómo hiciste para unir a todo este grupo? Claro, o sea, todos inician por su propio lado Ya ellos estaban iniciando, ya empezaron a hacer sus videos y todo eso Yo tuve casi como que la idea de reunir en un solo equipo sería Porque ahí todos ya estaban por su lado, tenían su talento y todo eso Entonces, o sea, fue como que presentar algo diferente, ¿no? Primeramente con mi amigo Edison hablamos y decimos Hagamos algo, porque él hacía videos por su lado, tenía su canal Edis Vlogs Pero no tenía el éxito que tenemos ahora Entonces hablamos y digo, ¿por qué no hacemos videos? ¿A ti te gusta hacer videos? ¿Por qué no hacemos un grupo y hacemos los dos mejores? Entonces empezamos y luego le llamamos a la Ruth, a la Nancy Mi hermano, él es mi hermano Aparato, mi primo Uvitas Entonces fuimos reuniendo gente de acuerdo a la necesidad que teníamos Y ya quedó el grupo formado ¿Ustedes ya se conocían antes de hacer el canal de YouTube? Un poquito antes, creo que fue como medio año antes Y nos hicimos muy amigos, entonces luego vi que tenía los mismos gustos que yo Le gustaban los videos, entonces nos fuimos ¿Cuál fue el primer video que hicieron? Yo con el team hice el agua de calzón ¿Y cómo nació esa idea? A nadie se le imaginaría el agua de calzón Bueno, la idea lo trajo mi amigo el Pedro ¿Cómo surgió esa idea? O sea, yo había visto como que cuentos de antes que dicen que tanto jodían el agua de calzón Que el agua de calzón Y luego el día de grabación mismo ya mi amigo Eddie aportó full con ideas La Nancy con carisma y todo, sale algo loco Y que el video ya cuenta con más de 2 millones de reproducciones creo en YouTube ¡Wow! ¡Qué excelente! Quisiera saber qué es lo que sienten ustedes a ser considerados ya uno de los más representativos youtubers del mundo Yo siento contenta, feliz, porque nunca había estado tan contenta Muy contentos Tú Nancy, ¿cómo te sientes? Ya te conoce todo el mundo ¿Cuántos fans? ¿Cómo te sientes al recibir tantos fans? Pues, no sé, aún no me la creo Pero igual agradecida y muy contenta con el público Quisiera que nos cuenten cuáles son sus futuras colaboraciones ¿Colaboraciones con youtubers? Sí No sé, por el momento creo que con nadie ¿Tienen alguna idea futura para algún video? No, no todavía, creo que viene agua de boxer ya, no sé No sé, o sea, nos ocurre un día y hacemos el video Ahorita no todavía, ahorita estamos concentrados en la gira y todo esto, disfrutando el viaje Gracias a nuestro buen amigo Widdinson, que gracias a él estamos por la gira Él nos trajo a Tulcán, nos hizo conocer Tulcán Saki Silic, gracias a nuestro manager Juan Carlos, también muy agradecido Y pues, no sabemos tanto al tanto de la película, pero pronto se viene Solo eso, es un pequeño spoiler nomás, te puedo comentar No nos pueden comentar nada más Quisiera que nos comenten un poquito acerca de sus outfits el día de hoy, por favor ¿Mi outfit? Sí Pues, changlitas de cuero, mi cutito, mi cinturón, de plata por cierto, cuidado no me roban Mi kushma, mi sombrerito de lana de borrego, de oveja Ahí está, sombrero de lana de oveja y lentes modernos Estoy cierra Descríbenos el outfit de Uvitas, por favor El Uvitas trae pues sus zapatos Venus, se llama kushma, no, samarro, perdón Samarro también ha hecho lana de borrego, lleva su cutito, su poncho, su camisita y ese es su outfit Tu outfit, Nancy, por favor Mi outfit, el sombrero de lana, los aretes, la hualca, el topo, la blusa, la faja, el anajo y la fullera Guau, tú también Iguales, están validos así Lo que sí, yo no tengo esta hualca, estoy usando más, una blusa más moderna Porque, bueno, en Saraguro me encanta porque la gente es creativa En cuanto a la modernidad, a la ropa, que ellos están tratando siempre de Innovar Innovar, siempre tratando de que el mundo tenga puesto los ojos en nosotros Sí, sí, la verdad son súper talentosos Eso es lo genial de ustedes, que se muestran tal y cual El vestuario es excelente, chicos, les felicito Muéstranos tu outfit El mío es la camisa, mi cusma, el cinturón de plata Mi puto, mis zapatitos, mi sombrero El sombrero sobre todo Siempre, eso es lo que identifican Quisiera que me cuenten un poco acerca de eso, ¿qué representa esto? Papá Inca Papá Inca Es nuestro, es lo que nos identifica Somos con pelo largo Es nuestro, ¿cómo decir? Nuestro, somos como Goku, nos cortamos eso, tenemos fuera de poder ¿Cuál outfit? Mi outfit, pues, chanclas de cuero Pantalón corto Sombrero de lana Poncho No, no traje el cinturón porque me vine olvidando Todos como chicos, por favor, quiero que inviten a nuestros amigos A que los visiten en sus redes sociales Sí, Nancy, por favor Amigos, visiten nuestros canales como Ahora Pide, This Vlog, Dudu Guamán Y todos los canales Y un saludito para Delivery TV, por favor Un saludo para Delivery TV ¡Suscríbete!